Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy 9 de noviembre. Desde el centro Humboldt estamos dando a conocer estas condiciones. Durante este día pues mantenemos siempre posibilidades de algunas actividades ciclónicas de Centroamérica, como también en la parte del Caribe. Actualmente tenemos una posibilidad de un desarrollo ciclónico de esta onda tropical que está circulando adelante de las actividades menores, que en los próximos días tenga una probabilidad de un 50% de desarrollo ciclónico. Significa que puede estar entre una depresión tropical a una tormenta tropical o a un posible huracán. Siempre se mantiene una zona de convergencia circulando dentro del territorio de Nicaragua, Honduras y El Salvador con desplazamientos hacia la zona del Pacífico Oeste y la tormenta tropical esta sigue circulando en la costa oeste desde la Florida. Este es su comportamiento. Se espera que en el transcurso de hoy a la 1 de la mañana hacia la 1 de la tarde del día martes se esté convirtiendo en un posible huracán en que para el día miércoles a la 1 de la tarde se esté cambiando de categoría para la madrugada del día jueves. Esta es su trayectoria. Mantiene en estos momentos 65 millas por hora, dirigiéndose con un desplazamiento al oeste y noroeste a 13 millas por hora y se espera que esté ingresando entre lo que es Tallahassee y Tampa. También se pronostica una onda tropical que se va a mover sobre el mar Caribe Central donde se podría formar una zona de baja presión en un par de días y se prevé que estas condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de una depresión tropical que podría formarse en la tarde de esta semana o durante el fin de semana mientras este sistema se esté moviendo lentamente hacia el oeste. Las probabilidades de las próximas 48 horas de un 0%, pero durante los próximos 5 días de un 50%. Actualmente aquí tenemos localizada esta onda tropical, aquí tenemos a ETA circulando hacia la costa oeste de la Florida. Para el 11 de noviembre mantenemos esta onda tropical que sigue circulando hacia el Caribe Central y ya tenemos a ETA como un posible huracán que ya está con categoría número 1. Para el día 12 de noviembre va circulando siempre como una tormenta tropical hacia la zona del noreste de la Florida y la onda tropical que tenemos localizada en la zona del centro del Caribe se mantiene siempre con una posibilidad de un 50% de desarrollo ciclónico. Esta es la imagen donde podemos encontrar las probabilidades de generación de posibles formaciones ciclónicas donde tenemos localizada pues este evento que para las próximas 120 horas será su potencial de desarrollo hacia la zona del Caribe de Centroamérica. Las imágenes satelitales en estos momentos determinan que tenemos bastantes nubosidades que están concentradas en la zona del Pacífico con posibilidades de lluvias ligeras y aisladas en el transcurso de horas de la mañana y chubascos para en horas de la tarde como también en la zona del Caribe noreste que tenemos posibilidades siempre de algunas precipitaciones y en la zona del centro con algunas llovinas y lluvias ligeras hasta Huigalpa Chontales. Estas son las posibilidades de lluvias para en horas de la tarde, de precipitaciones que se nos pueden estar generando durante el transcurso de este día como también en la parte que tenemos en el Caribe y la circulación de esta onda tropical adelante de las entidades menores. Las temperaturas máximas de 26 grados centígrados occidente, 24 a 27 desde Managua hasta Río, San Carlos 28, Huigalpa 26, Huaco 24, Matagalpa 24, Esteligen, Otega 22, 26 grados centígrados con Somoto en la zona del Triángulo Minero de 27 a 29 grados centígrados. Los muelles de los bueyes y Nueva Guinea, temperaturas de 27 grados centígrados, Brutfield 27, Caraguala 27 y Bilwi 27 grados centígrados. Los vientos se tendrán posibilidades de rachas fuertes en la zona entre San Carlos a 40 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales, manteniéndose el resto pues con variabilidades de vientos bastante considerable. En relación al polvo de Sahara, mantenemos totalmente despejado. Las posibilidades de lluvia en horas de la tarde son muy fuertes en relación a la parte del Triángulo Minero, también en la zona del centro Nicaragua y en la zona de Occidente también algunas posibles lluvias entre la 1 a las 3 de la tarde que deben tomarse las precauciones ante estas posibles descargas eléctricas. Este es el pronóstico del tiempo para este día. Les hablo Agustín Moreira desde el centro Humboldt. Muy buenos días.